Me estaba acomodando el micrófono porque lo perdí y todavía... Ahí está, ahí está, ahí está. El micrófono no, el auricular además. Bueno, lo invitamos... Uy, estoy tremendo, ya estoy para irme. Y eso que no brindé, no brindé. Lo invitamos a Marcelo Bonelli que está de vacaciones, dio la primicia de la salida. Es un libro, da la primicia y se va. La primicia y se va de vacaciones. Está de vacaciones, dio la primicia de que lo echaron a Prat-Gay. Bueno, lo trajimos vuelta para brindar. Para brindar, pero antes del brindis tenemos que hacer lo mejor y lo peor del año. Un clásico de fin de año. Así que vamos con eso, Marina. Vamos, dale. Empecemos por lo peor. A ver. ¿Qué fue lo peor de este año? Ahí está, ahí está, mirá. A lo mejor, no, nuestro productor quiere que empecemos con lo mejor. Está positivo. Ahí está, está positivo. Se eliminó el cepo al dólar. Exactamente. Dentro de las mejores cosas del año. Sí, la verdad que fue importante. Argentina salió al default, tenés ahí la foto de Alfonso Prat-Gay de despedida. Exactamente, porque él estuvo en esas dos medidas que se tomaron al comienzo. El blanqueo. Les dio muy buen resultado. Impresionante la cantidad. No se iba a perder Alfonso en el último minuto a anunciarlo él. Además dijo, todo esto fue bárbaro, lo hice yo. Me voy, pero te lo cuento yo antes de irme. Muchos destacan el rol del Congreso, en el sentido de que hubo negociación y debate. Sí, y debate muchas leyes que salieron del Congreso. Y que el INDEC volvió a publicar cifras de pobreza e inflación. Después de tantos años, la verdad que esto es bueno, por lo menos para una radiografía de cómo estamos en la Argentina, que en el tema de pobreza, indigencia e inflación estamos mal. Bueno, pero ojo, porque esto también entra dentro de lo peor del 2016. Ah, bueno, vamos entonces con lo peor ahora. Claro, lo peor, porque todo esto tiene su correlato, que es lo peor del año que termina. O sea, momento de balanza de lo que no nos queremos acordar el sábado a la noche, el momento del brindis. Inflación, 33,7%. La recesión. Se nota y mucho, ¿no? Hay pocas ventas, caídas en las ventas. Papá Noel estuvo difícil. Suba de tarifas, de servicios y transporte. Para todos los gustos subo, ¿te acordás? El lío con lo comentado de la luz y la luz, el gas, el agua, el tren, el subte, el colectivo. No faltó nada. Igual nos pusieron la tarifa sobre la mesa y la tuvimos que pagar, ¿no? Pérdida del empleo. Esto sí es importante también, ¿no? Porque hubo una pérdida del empleo importante y que esperemos que se recupere el empleo en el 2017. Y el número de la vergüenza, 32,2% de pobreza. Sí, exactamente, que es una herencia pesadísima, pero también la gran responsabilidad de Macri al año de gobierno de mejorar estos índices, ¿no? No haya tantos pobres e indigentes en la Argentina. Lo que está en el momento de el debe de Mauricio Macri después de un año de gestión. Decíamos, hace un rato hablábamos con... hablábamos la catarata de mensajes de Cristina Fernández de Kirchner en respuesta a este procesamiento. Vos sabés que Cristina lo hace por Twitter, pero también lo hace por Telegram, que es una especie de mensajero. Sí, es un sistema de mensajería que no tiene todo el mundo, pero en el que Cristina tiene un canal de información y tiene sus propios emoticones. Ah, mirá vos. Edgardo, esto los usa Cristina. No es una idea mía, no es un chiste de a dos voces. Estos emoticones los usa son, existen enteras. Yo te digo una cosa. Y los usa Cristina para comunicarse con sus seguidores. Todo el mundo tiene derecho a hacer lo que quiera, es un país libre esto. Son maravillosos los emoticones, te lo digo. Es raro. Pero estos emoticones los usa Cristina en Telegram, Cristina y los seguidores. Tiene un canal que usa para comunicarse, tiene unos 40 mil seguidores. Algunos un poco... Claro, ahí está lo que significa cada uno, con los originales. Los dedos en B salen mucho, hay de todo con los dedos en B, está con el original. Estos son mis preferidos, estos son los que me gustan. A mí el del monito con los ojos tapados, que es en realidad Cristina con el dedo en la boca, me encanta. Habrá hecho copyright para poder cobrar derechos. Me encanta, no, no, no. Telegram se baja de manera gratuita, te lo puede bajar vos, lo podés incorporar. Y es más, podés usar vos también los emoticones de Cristina. Bueno, nos vamos, hay que brindar. Marcelo, vení, acércate y vamos a brindar con nosotros. Ahí está. Por un buen año para todos, gracias a los TENCO, director, a Gonzalo Manrique, a Jimena, a Pablo Minocura, a toda la producción, sonidistas, dos camarógrafos, todos, todos, no me quiero olvidar de ninguno. Los saludamos a Marcelo también, Marcelo. Como Marcelo. Buen año. Aunque hizo gigantografías nuestras la semana pasada. Exactamente. Feliz año por un mejor 2017. La verdad que ojalá que superemos todas estas cosas, porque estamos con muchísimos problemas. Marina lo sintetizó todo, ¿no? Desocupación, pobreza, indigencia, caída de empleo. Bueno, ojalá que las cosas mejoren y sobre todo para vos que sos el que más está sufriendo. Chao. Buen fin de año. Salud. Buen fin.